Esta es la fiesta del Señor donde alabamos su grandeza donde alabamos su santo nombre donde se siente su poder hoy te invitamos a que vengas con una fe, con alegría que todos juntos clamemos gozo donde clamemos su poder esta es la fiesta del Señor donde alabamos su grandeza donde alabamos su santo nombre donde se siente su poder hoy te invitamos a que vengas con una fe, con alegría que todos juntos clamemos gozo donde clamemos su poder y te invitamos a que vengas a gozar con alegría y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios y te invitamos a que vengas a gozar con alegría y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios y te invitamos a que vengas y te invitamos a que vengas a gozar con alegría y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios y te invitamos a que vengas a gozar con alegría y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios a gozar con alegría y te invitamos a que vengas a gozar con alegría y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios y te invitamos a que vengas a gozar con alegría y te invitamos a que vengas donde se alaba mi Dios y te invitamos a que vengas